Santo Evangelio, domingo 28 de junio de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43 Cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, se reunió con él mucha gente y se quedó junto al lago. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús fue con él, lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Y una mujer que padecía hemorragia desde hace 12 años, que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado toda su fortuna sin obtener ninguna mejoría, E incluso había empeorado, al oír hablar de Jesús se acercó a él por detrás entre la gente y le tocó el manto, pues se decía, Con solo tocar sus vestidos me curo. Inmediatamente la fuente de las hemorragias se secó y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. Jesús al sentir que había salido de él aquella fuerza, se volvió a la gente y dijo, ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron, ¿Ves que la multitud te apretuja y dices quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer que sabía lo que había ocurrido en ella, se acercó asustada y temerosa, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Él dijo a la mujer, Hija, tu fe te ha curado, vete en paz, libre ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, tú ten fe y basta. Y no dejó que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y a la gente que no dejaba de llorar y gritar. Entró y dijo, ¿Por qué lloráis y alborotáis así? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Jesús echó a todos fuera, se quedó solo con los padres de la niña y los que habían ido con él. Y entró donde estaba la niña. La agarró de la mano y le dijo, Talitá kumi, que significa, muchacha, yo te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y echó a andar, pues tenía doce años. La gente se quedó asombrada y Jesús les recomendó vivamente que nadie se enterara. Luego mandó que diesen de comer a la niña. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23